Yo como usuaria y como habitante de Bogotá, pienso que la presencia de la policía es indispensable para la seguridad de todos los ciudadanos, las personas que salimos a trabajar. Para los usuarios la presencia de la policía en Transmilenio les garantiza seguridad, tanto dentro del bus articulado como al movilizarse dentro de una estación. Bastante importante porque nos hace sentir muy tranquilos, podemos desplazarnos dentro de las instalaciones con tranquilidad porque sabemos que hay policía y yo creo que eso es una base importante en medio de la inseguridad que hay aquí en Bogotá. Además, la policía implementó una estrategia basada en 532 uniformados a lo largo de las 138 estaciones y 9 portales del sistema, lo que ha permitido un aumento en las capturas durante el 2022, el 90% de ellas por casos de hurto. En materia de cifras hablamos que tenemos un aumento del 82% en capturas en flagrancia y en órdenes judiciales, las cuales han venido siendo materializadas de acuerdo a los delitos de alto impacto que tenemos en las diferentes troncales y diferentes estaciones de Transmilenio. En este caso el delito de mayor afectación es el hurto en cualquiera de sus modalidades, tenemos la modalidad de cosquilleo, tenemos la modalidad de atraco y tenemos la modalidad de raponazo que pues últimamente si bien se ha presentado pues solamente hemos tenido estas 808 capturas en lo que va corrido el año.